Juancito, Kikuso, que suena ese acordeosito Somos, 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 somos En cualquier apoteja y movida, muy alegres somos Palomita En cualquier apoteja y movida, bien alegres somos Palomita Esa es apoteadita Vamos Carmen, Norma, Nancy, vamos Vicky A ver, vamos, vamos, vamos a alegría, chicos ¿Cómo dice? Palai de Cachum, mi mamita, papastita, chum, palomita Palai de Cachum, mi mamita, papastita, chum, palomita Guachar unos pa', mi mamita, cosa es la Cachum, palomita Guachar unos pa', mi mamita, cosa es la Cachum, palomita A ver, vamos, vamos Pismarrito Sandro Sofía Juancito Luis Rebelde, rebelde Por siempre Rebelde, rebelde Por siempre Cantamos Sentimiento 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 Su Fu Juliet Producciones Vamos, vamos, Marcelo Zapateo, zapateo, zapateo Ay, ay, ay Acorripa nantesa y guaguita 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 Bueno chapa, señor, señores Revedec Tecricorris Cuatroo quecomje Cularra principboard Acorripa nantesa y parir Acorripa nantesa y guaguita Papalos, papalos Se acabó